Esta canción se llama Barcelona Te vi llorar, te vi correr Por el camino del paralel Te vi llegar a deshoras Después de otra noche en el sonar Y si te digo que es verdad Te he buscado por todo el radar He vuelto a Barcelona Y no te vi en Urquina o Ná En el mercado de las flores Conocimos a la Dolores Nos dio tantas absentas Que olvidamos las bicicletas Y en lo más alto de Montjuic He gritado viviendo morir He vuelto a Barcelona Y no te vi en Urquina o Ná Desde el Nocap hasta el CCCP Hemos bailado un balsa al revés En el fondo de la boquería Ha robado siete sardinas Y se las viste a un señor Que cantaba en Sol Mayor Te he vuelto a Barcelona Y no te vi en Urquina o Ná Y no te vi en Urquina En un bar de Portaferrisa Nos hemos echado unas risas Con el Carlas y el Tomás Que han venido a celebrar Que siete años no sonar En el centro de la eternidad Te he vuelto a Barcelona Y no te vi en Urquina o Ná Muchas gracias